¿Sabías que Netflix logró disminuir el tiempo de carga de su página de inicio más de un 50%? Al analizar con herramientas como Lighthouse, descubrieron que su página tardaba más de 7 segundos al cargarse completamente en conexiones lentas. Un tiempo inaceptable para una plataforma de streaming más grande del mundo. Esto genera frustración en los usuarios, plazas de rebote elevadas, pérdidas millonarias en oportunidades de suscripciones. Ya que una mala experiencia desde el inicio de contacto, puede ser que los visitantes potenciales abandonen tu plataforma para siempre. ¿Te imaginas poder ofrecer una experiencia web instantánea y fluida, donde los usuarios puedan comenzar a interactuar con tu sitio en cuestión de segundos? Una carga rápida y sin fricción puede marcar la diferencia en convertir o perder clientes valiosos. En nuestro programa de Performance 360, te enseñaremos a aplicar estas estrategias de optimización del lado del cliente y mucho más. Inscríbete en nuestra mentoría y conviértete en el maestro de Performance 360. Agenda una llamada ahora comentando la palabra 360.